hola mis corazones hermosos 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 hoy estamos de vuelta en mi canal que también es tu canal y el tema de hoy es un tema que quizás muchos de no le den uso pero otros sí y trata de eso de cómo hago mis los dibujos digitales en el ipad bueno sé que no todos lo tienen pero es algo que me han preguntado realmente mucho yo uso el ipad pro con el apple pencil lo compré en apple y entonces aquí en este vídeo les voy a estar dejando qué aplicaciones utilizo las más básicas es un vídeo súper corto pero para que sepan con qué manejarse con qué pueden empezar a manejarse son solamente dos aplicaciones y pues mucha creatividad así que les dejo el vídeo más adelante no olviden compartirlo darle muchos like y comentar comenten me comenten me encanta leerlos me encanta que me comenten que tal a su día que les gustaría ver qué quieren que suba quieren que haga y sobre todo para seguirlo en nuestras redes sociales porque cada vez que voy a subir un vídeo yo siempre hago una pequeña encuesta para que todos opinen a ver qué quieren ver entonces me faltas tú tienes que suscribirte a mi canal y tienes que seguirme en las redes sociales las cuales voy a dejar aquí debajo para que te suscribas así que me quedo esperándote y quédate a ver el vídeo hola mis amores bueno pues me han pedido mucho este vídeo en el cual me preguntan sobre qué aplicaciones uso para dibujar pues en el ipod pues estas son las aplicaciones la principal es procreate y amaciograf con amaciograf yo hago todo lo que son las mandalas por ejemplo si tenemos este fondo todo lo que dibujamos en este todo lo que dibujamos en este rango nos va a salir en el otro rango aquí yo tengo lo que es activado esta la tercera brocha que es la más grande si ponemos la pequeña entonces es más fin entonces todo lo que dibujamos en un rango se va a ir apareciendo en el otro todo lo que es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces luego lo que vamos a hacer es crear otra capa y vamos a cambiar la brocha. Entonces yo le voy a ir poniendo diferentes colores. Vamos a ponerle colores cálidos. 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 Vamos a ponerle colores cálidos.